La comprensión corporal significa ubicar la distribución de la grasa bajo la piel, la grasa que está entre los órganos, los músculos y el sistema óseo, más la piel. Esto es composición corporal. Cuantificar esto se denomina composición corporal. Siguiente. Siguiente. Podemos decir entonces que la composición corporal son las divisiones bioquímicas y divisiones en componentes. Es que el estudio de la composición corporal viene de larga data. Lo han trabajado los químicos, los físicos y últimamente los fisiólogos y especialmente los sinatropometristas. Siguiente. Hay por ejemplo modelos de dos componentes muy usados, masa grasa, masa libre de grasa. Siguiente. Tenemos los modelos de cuatro componentes, como el de Matiega. Masa magra, masa grasa, masa ósea, masa residual. Siguiente. Tenemos el que vamos a trabajar, el que va a dar información actual de modelos de cinco componentes, elaborado por Kerry II, que hace lo anterior de Matiega más la piel. Siguiente. Y así podíamos definir una serie de métodos en este tipo de estudios. Siguiente. Los métodos normativos y descriptivos que usa, por ejemplo, que se usa mucho en el área médica y que es el IMC, el INC de masa corporal. Siguiente. Los métodos densiométricos, explorativos, que dependen de un concepto que se llama densilometría, o sea, estudio de la densidad corporal. Siguiente. Y lo que vamos a usar, que es el método proporcional, fraccionado, que es la división del cuerpo por componentes. Y los cálculos se hacen a través de ecuaciones de regresión o modelos matemáticos previamente establecidos. Siguiente. Entonces, creo que esta es una idea de lo que es la composición corporal, a nivel bioquímico, celular, y en la forma como vamos a estudiarlo, que es a nivel pisular. Las fórmulas densiométricas se hallan acá. Acá se hallan lo que es la densidad corporal y sobre eso se hace proyecciones matemáticas, regresiones, y se sacan modelos a nivel celular. Esto, para hacer este trabajo acá, sí se ha necesitado hacer disección de cadáveres. Entonces, el estudio, por eso hemos usado el método de composición corporal en cinco componentes, porque se basa sobre la disección de cadáveres y un método que se denomina matemático, que se denomina phantom. Siguiente. Siguiente. Un clic más, por favor. Entonces, el método más utilizado es el de dos componentes, que es el que generalmente se ubica en los textos de todo tipo, que es el de masa grasa y masa libre de grasa. Siguiente. Este método, que parte del estudio de la densidad, se origina a través del estudio del buceo, problemas con el buceo. Siguiente. Y se logra hallar esta relación, ¿no?, entre densidad y tejido grasa. Sobre la base de esta definición, siguiente, es que se hace un procedimiento. Se pesa primero al sujeto en el aire, segundo, se pesa el sujeto en el agua, segundo, siguiente, y se calcula la densidad. Una vez calculada la densidad de nuestros procedimientos, siguiente, ¿no?, acá vemos cómo es el laboratorio, es un laboratorio que cuesta muchísimo, lamentablemente solo se hace en universidades que se dedican a este tipo de trabajo, que son las agrozafonas. Siguiente. También se pueden hacer con volúmenes, teniendo en cuenta el volumen del agua desalojado, o sea, a través del método de Arquímelis. Siguiente. Y sale de esta manera también la densidad. Siguiente. Entonces, sobre la base de esta fórmula de densidad, es que se hacen las ecuaciones de regresión, y de ahí se determina cuánta grasa o cuánta masa libre de grasa puede tener la persona. Siguiente. Y sale una serie de fórmulas, muchísimas, hay cantidad de fórmulas al respecto. Incluso, en la década de pasada, cada país elaboraba sus propias fórmulas según su población. Y había fórmulas para mujeres, para hombres, para niños, para deportistas, solamente para sectores europeos, también los colegas cubanos tenían su propia fórmula, los colegas brasileros, y así. Siguiente. Y esto todo basado en este principio, ¿no? En que la masa, o la densidad de la masa, de la masa corporal, es constante. Siguiente. Siguiente. Sobre la base de este concepto, surge lo que denominamos la metodología antropométrica indirecta, que es la que también se conoce como impedancia en algunos casos. Tenemos por conexión eléctrica, que es la que está en las farmacias, en los gimnasios, en los aparatitos que se coloca la edad, el peso, la talla, el sexo, no sale. Tenemos por infrarrojos, la siguiente, y tenemos lo que es la metodología 2, la antropometría, que tenemos toda esta forma de trabajar. ¿Ok? Los modelos de componentes, los somatogramas, los fantoms, las ecuaciones de reacción lineales, etc. Siguiente. El método más utilizado en la valoración corporal. Siguiente. Son las ecuaciones lineales y generales. Siguiente. Que básicamente es la sumatoria de pliegue. Es muy importante este tipo de definición, porque sobre la base de sumatoria de pliegue, nosotros podemos predecir cuánta grasa tiene una persona, año tras año, y según edad, según sexo. Es el mejor predictor hasta el momento, desde el punto de vista de las ecuaciones de regresión. Cuanto más pliegues, mayor poder predictivo. Siguiente. Ese es el valor en cuanto a las ecuaciones. Siguiente. Y ahí sale, por ejemplo, la fórmula de Yuhás, con seis pliegues. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, cómo se obtiene masa grasa para mujeres. Siguiente. Para varones. Siguiente. Donde los pliegues son tríceps subescapular, subclea y miasco, abdominal, musgo anterior y pierdo. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Un clic más. El que vamos a usar es este. El modelo de cinco componentes, que recurre a un estratagema, que se llama el estratagema phantom, que es un modelo matemático, elaborado por unos colegas canadienses, que hace nota de un ser humano asexual, que mide un metro setenta punto dieciocho, y que tiene unas proporciones determinadas. Este modelo phantom, suple al promedio. Por ejemplo, cuando se evalúa con el índice de masa corporal, todo se basa sobre el promedio, porque es un normograma. En el caso de este modelo, no se usa un promedio, sino se usa un modelo matemático como referencia. Siguiente. Para obtener esta información, en el caso de la masa grasa, se utilizan estos pliegues. Pliegues grises, pliegues subescapular, supespinal, abdominal, muslo, etc. Siguiente. Para obtener la masa residual, los diámetros diacromiales, transversos, anteros posteriores, etc. Siguiente. Para obtener la masa ósea, los diámetros de fémur, de húmero, perímetro de muñeca, de tobillo. Siguiente. Siguiente.